Y seguimos hablando de la conciencia ecológica, de esta idea de sembrar conciencia también en el resto de la comunidad. Hay un proyecto muy interesante que está en marcha entre la Universidad Nacional del Sur y también la Biblioteca Rivadavia, una semillateca. ¿De qué se trata? Lo conocemos. Este proyecto, la semillateca, nació hace más o menos un año y medio. Es un proyecto compartido, originado, digamos, en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur, que cuenta con el apoyo de la Biblioteca Rivadavia y de otras entidades, como por ejemplo el Jardín Botánico. Y el objetivo es hacer un sistema de préstamo y entrega y devolución de semillas. Por eso es semillateca en la biblioteca. El objetivo es recolectar, que eso ya se ha hecho, la recolección de semillas, principalmente de especies del arbolado urbano de Bahía Blanca. La idea es que las traigan acá a la biblioteca. Nosotros las clasificamos, las ensobramos y se las entregamos al público. Así como entregamos los libros a los socios, entregamos las semillas. Pueden ser los socios los que vengan a buscar semillas. La idea es que cada uno se lleve un sobrecito y lo plante en su casa o en su escuela o en su plaza. Que ese arbolito sea cuidado, que crezca y el día de mañana nos devuelvan semillas. Suma una función, un servicio más a la Biblioteca Rivadavia, muy valioso. El objetivo, o sea, en el fondo el objetivo del proyecto es la concientización sobre la importancia del arbolado urbano, que es un tema que incluso está en discusión caliente en estos días, ¿no es cierto?, acá en Bahía Blanca. Y es muy necesario, porque es muy necesaria la concientización y la educación de la gente en ese aspecto.